Bueno, bien. Tengo un segundo juego. No sé si querés que lo hagamos o si no, no hay problema. Yo como dijiste, competencia, ¿viste? Bueno, el siguiente es el mini parcial. Es muy rápido, muy fácil. Esto no es por tiempo, porque tenés que pensar un poquito, pero tiene opciones, lo bueno. Ok. Bueno, tiene cinco categorías. Viajera, los amigos, el otro idioma, karaoke y camilogía. Todos valen 1.50, vos tenés que elegir uno para que valga 4. ¿Me repetís de vuelta? Viajes, amigos, ¿qué más era? Viajera, los amigos, el otro idioma, karaoke y camilogía. Los amigos, no sé. Bien. No sé qué se trata, así que... Vamos con Viajera. La primera pregunta dice así. ¿A qué línea de trenes metropolitano corresponde la estación Mendevil? Opciones. Línea Belgrano Sur, línea Roca o línea Sarmiento. ¿Cómo se llama la estación? No te escuché. Mendevil. Línea Belgrano, Roca o Sarmiento. Sí. ¿Belgrano? No es, creo. Y Sarmiento lo pensaba en su vídeo, o sea, me mataste. Lo pienso bien. Es el mini parcial, por eso. No estudié hoy. Bueno, me la juego, no sé, Roca, no sabría decirte. Lo habías dicho bien al principio, porque dijiste Belgrano Sur, pero después dijiste no. Y era Belgrano Sur. Ah, no, no, yo pensé que para mí hubo una sola línea Belgrano, no sé, no conozco qué es el Sur, Norte, Sur, qué sé yo. No, yo tampoco. Bueno, no importa, igual hay cuatro preguntas más para tomar 8,5. Los amigos, la que vale por cuatro. ¿Cómo se llama en la vida real el actor que encarnó a Chandler en la serie Friends? ¿Venías Friends? Amo Friends, pero no sé cómo se llama. Opciones. Bueno, sí, a ver, por ahí te suelto. Opción A, Matthew LeBlanc. Opción B, Matthew Perry. Opción C, David o David Schreiber. Me mataste, encima soy fanática de Friends, me encanta, pero no, no, soy muy mala con el tema de los actores. ¿Me lo puedes repetir a los tres? Matthew LeBlanc. La opción B, Matthew Perry. Y la opción C, David Schreiber. O Schreiber. No, es que es Rose. Rose se llama así. Es Matthew... La primera. No, 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 no se gusta. Sí, era Perry. Perry. Casi. Sabías el nombre, pero no el apellido. Sí, yo sabía que era Matthew, pero no sabía el apellido. Bueno, bien, la otra está más complicada, es el otro idioma. Esta está difícil, pero bueno. ¿Cuál es la siguiente... ¿Cuál de las siguientes palabras significa perro en alemán? Opción A. Opción A. Sí. La opción A, Jun. La opción B, Bun. Bun. O la opción C, Dag. Dag. ¿No? La primera. Jun. No, ni idea. Hoy estuvo mala la opción, la verdad. Te puso bastante difícil. A una jujeña me viene a preguntar del tren Belgrano, o sea. Te preguntan... En otras... En otras preguntas... Yo no conozco, pero me encantaría conocer. La verdad. Después me tendría... Tipo un tour. Sí, la verdad que sí. Tiene unos paisajes bellísimos. Sí. Muy lindo, muy lindo. Bueno, la siguiente pregunta... No te voy a robar tiempo, por eso voy súper rápido. ¿Escuchás música? ¿Sabes escuchar música? Sí, no soy fanática, pero escucho música. Bueno, a ver. Este es un género, quizás, que conoces. Dice así. ¿De qué año es la canción con la misma moneda del álbum homónimo de Karina en La Princesita? ¿Qué le valió llenar el estadio Luna Park por primera vez? ¿La conoces? Sí, lo conozco al tema, sí, pero... Bueno, no sé qué año será. ¿Hay opciones o no? Sí. 2009, 2010 o 2011. Ah, encima todo pegadito me lo ponen y como para sacar conclusiones. Ay, no tengo la más puta idea. Decime, la gente no ayuda ni nada. Qué fracaso. A ver, a ver. Si alguien sabe, que la tiré. Me la juego, qué sé yo. Ya re perdí. 2010. Sí, bien, era eso. Una, una, vamos. Bueno, 1,5 vas por el 3 y es una pregunta que tiene que ver con vos, así que yo imagino la vas a saber. Esperé. Este es un dato cortesía de Solo es Volley, y dice así. El último superclásico que jugó en la bombonerita puso en ventaja a las millonarias por 25-18, pero ustedes pudieron dar vuelta a la historia. Ganaron 25-22, el segundo 25-14 el tercero, y en el cuarto River sostuvo una ventaja considerable durante buena parte del set. Pero el fuego sagrado, se le dice, les permitió poder dar la vuelta y rematar el partido. ¿Cuál fue el resultado del último parcial? ¿Te acordás? No, la cantidad de partidos que jugamos por... ¿Y vos te crees que nos vamos a acordar lo parcial? Es más, no sé si ganamos 3-1 o 3-2 ese partido, imagínate, ni eso, me acuerdo. Este partido... Tiene opciones igual, yo te digo a ver si por ahí te suena. ¿3-2 o no? Claro. No, pero a ver. 25-18 dice River. Claro, sí, 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 sí. 3-2. Y acá se pregunta, ¿cuál fue la quinta? ¿Cómo fue el resultado de la quinta? ¿25-21? ¿25-22? ¿O 25-23? Imposible si fue tiebreak. Tiebreak se juega hasta 15. Entonces, está mal cuestionada. El cuarto-6. A ver, pero... Me estás preguntando. Sí, tenés razón, es el cuarto. Ok, dice 25-14... El último ser del quinto se juega hasta el 15. Exacto, sí, 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 tenés razón. Eso lo sabía, pero no, no. Es el cuarto-7 entonces. ¿Cuarto-7? Ok. Donde River sostuvo una ventaja considerable durante buena parte del set. Claro. En el cuarto set, River iba ganando con puntos, digamos, lejanos, pero sin embargo, ustedes lo dieron vuelta y ganaron ese set. Sí. Bueno, decime vuelta a los parciales. Ya me acuerdo. ¿25-21? ¿25-22? ¿25-22 o 25-23? Ay, Dios. Aparte, tengo mucho el recuerdo ese de que íbamos perdiendo feo y nos pusimos ahí nomás, pero no recuerdo cómo terminó, la verdad. 25-22 o 23, pero bueno, me la jugó por 22. Era uno menos. 25-21. Sí. Sí, la verdad es que estaba dudando entre 21 y 22, pero la verdad es que no me acordaba. Bueno, quisimos trabajar un poquito. Muy difícil, muy difícil, no me acuerdo de los parciales de cada partido que juego. Sí, sí, era tipo mi parcial, pero igual te digo, la producción... No es como el fútbol, que 3-1, 3-0. Son más puntos, claro. No es como el fútbol. No es como el fútbol. No es como el fútbol. No es como el fútbol.